Música Eran cuatro, como los fantásticos, cuatro estudiantes de la Universidad de Río Piedras que se propusieron dar a conocer la música de su país de origen, el merengue, uniendo así para siempre a la República Dominicana con Puerto Rico. Aneudi, Chucky, Javish y Adip forman el conjunto Fisqueya y su primer tema, La Toita, da inicio a dos décadas de éxito. La toita doy sé, la toita maiga. La ropa, la ropa, la culpada de la ropa. Pónmelo ahí que lo voy a partir, que lo voy a partir, pónmelo ahí que lo voy a partir, que lo voy a partir. La bócrata en el suelo y las manos, bueno, ella, que vuelve a tener ahí. Sorprendieron a la generación de los 70 con escandalosos John Sutra retro y sugestivas coreografías que enloquecieron a todo el mundo. Me voy, me voy. Nadie quedó indiferente a sus explosivos temas. Mera Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente, porque yo quiero que diga la gente que Mera Cristina me quiere gobernar. Mira, cómo se me pone tan lejos de ti, yo no puedo estar, porque te recuerdo y te pongo a llorar. Dichoso hombre casado que se acuerda de cansar, se despierta a medianoche, saca la mano y ahí está. 35 años después, las fiestas en Latinoamérica se siguen bailando. Con el mismo sabor del conjunto bisque. ¡Gracias! ¡Gracias! Cierrez! ¡Gracias! Gracias.